El año pasado en California conocí a una afroestadounidense dominicana que contrajo matrimonio con una japonesa y tuvo con ella un hijo. Este niño es un afroestadounidense dominicano-japonés. Mi hermana dominicana está casada con un danés. Sus hijos hablan danés, inglés y español. ¿Y sabe usted? Les encanta comer arroz con habichuelas sazonado con adenques en escabecha. Nos estamos convirtiendo en un planeta de híbridos raciales y culturales. Fin de la cita. Estados Unidos en sí misma es un poema. Es el más grande de los poemas como dijo una vez Whitman. Cito. Esta no es solo una nación, sino una nación rebosante de naciones. Y el bardo estadounidense será el cosmos, feliz de transmitir cualquier cosa a cualquiera. Desde 1883 se han publicado aproximadamente 15 biografías de Walt Whitman. La primera la escribió el propio Walt Whitman cuando criticó su propio borrador. De Richard Maudis Book. Tres escritas por franceses, otras tres por ingleses y una por un canadiense. Otra es la de Emory Holloway, quien ganara el Pulitzer en 1926. A Whitman le llaman el poeta del nuevo mundo o el poeta de América o el poeta regente, como lo llamó Martín. Su poesía fue en general incomprendida. Fue ocasión para ser expedido también de su trabajo en una oficina de gobierno. Pero con detractores también hubo quien era el hijo de Walter Whitman. Walter, quien le llamaba a sus hermanos, salvo su madre, para distinguirlo de su padre. Walter Whitman era descendencia inglesa de pulitanos. Era de una familia de agricultores que cultivaron la tierra por más de 150 años. Pero al señor Whitman no le gustó eso. Muchos biógrafos coinciden en que muy pronto él abandonó este oficio para dedicarse a la construcción de casas. La madre era casi analfabeta, siendo su descendencia de marineros holandeses. Whitman tampoco tuvo estudios superiores. Hizo nada más estudios de primaria. Y se dice que todo lo demás lo debió de tres fuentes. La vida activa de la ciudad que alzaba al otro lado de Miss River, de su manjata, al que ha cantado en dos poemas y muchas alusiones dispersas. Luego el contacto muy íntimo con la naturaleza. Hizo dos grandes excursiones. Una hacia la región de los grandes lagos, cerca de la frontera con Canadá, y la otra hacia Nueva Orleans. Y se mantuvo de lo que le pagaban los periódicos por los artículos que él escribía para estos. Whitman aprendió a escribir de políticos locales y también de dirigentes. Como Mark Twain, seguramente Whitman aprendió análisis gramatical y ortografía en la mesa de composición. Hablar sobre Whitman, el periodista, se podría decir eso en muchísimas cosas. Pero solo basta decir que entre su labor periodística fundó el periódico de Long Islander, el cual no solo lo escribió, lo compuso, también artículos, lo distribuyó por toda la isla. Y no fue el único escritor multiamericano en aprender el oficio de una imprenta, también de redacción en un periódico, por mencionar Benjamin Franklin, Mark Twain, M. Hemingway, entre otros que también lo hicieron. Al destacarlos en claves históricos, Whitman mencionó la conspiración de los negros, de 1741, en la que 83 personas, en su mayoría negros, fueron quemados en la hoguera, colgados, transportados o vendidos como esclavos al acusarles de conspirar para descubrir a la ciudad. Una de las hogueras donde ardieron los negros señaló estaba en la intersección de Wall Street. Y como decía Whitman, vosotros que por la mañana bajáis a la ciudad para hacer negocios, que poco pensáis en el horrible espectáculo que más de una vez se expuso en esta esquina. Audidos, chillidos, de desesperación, la multitud alrededor, indiferente, impasible. Luego de perder Whitman su empleo en el Negros de Nueva York, se tardaba a trabajar en el Creighton de Nueva Orleans, periodo que apoyaba la esclavitud, imagínense ustedes. Algunos biógrafos han especulado sobre la posibilidad de que Whitman perdiera su trabajo por sus ideas anti-esclavistas. Mientras estuvo ahí por aproximadamente dos años, nunca se mostró al respecto. La persona que sucedió a Whitman como director en el Creighton no fue nada más y nada menos que William Walker. Una persona con sentimiento de su superioridad, yankee, quien luego de autoproclamarse comandante y jefe de la República de Nicaragua, incendiario y orador que sería finalmente diputado en Honduras en 1806. Imagínense ustedes la difícil postura de Whitman al tener que publicar sus escritos literarios a la par de algunos anuncios pro-esclavistas. Y escuchen algunos ejemplos. Negros, negros, por Pearson and Bonneville Subastadores, oficina 67 del Gravier Street, se venderán en subasta el sábado 15 de abril a las 12 en punto en los portales del bar. Los nombres, Tempo, negra, 35 años, cocina francesa y americana, habla francés e inglés, honesta y abstemia. Jane, probablemente negra, cocinera, lavadora, planchadora y número uno como mano de obra en el campo totalmente garantizada. Luis, muchacha negra, unos 15 años, niñera y criada para el hogar. Buenas recomendaciones, buen carácter, totalmente garantizada. Riz, negro, unos 25 años, buen encargado de almacén, mozo de cuadra y tonelero con experiencia. ¿A plazos o en efectivo? Bueno, la fuente literaria de Whitman la bebió de mucha poesía y muchos de los clásicos fueron su inspiración como Shakespeare, Egel, Cervantes, Dante, la Biblia y los poetas románticos ingleses. Se dice que sus lecturas fueron copiosas pero desorganizadas. A Whitman le gustaba leer en la soledad, en presencia de la naturaleza, bajo el sol o ante las vastas maravillas del paisaje o majestuosidad del mar. En la época como maestro, uno de sus estudiantes recuerda a Whitman como alguien despreocupado del tiempo y del mundo, del dinero y del trabajo duro. Otro lo recordaba como alguien fuera de su elemento, incluso como profesor siempre sumido en sus cavilaciones escribiendo. Un tercero no obstante recordaba a Whitman casi como un modelo a seguir, que nunca fumaba ni bebía, que iba bien afeitado y no recurría al cativo corporal, algo que era muy común en esa época. A la edad de 21 años, era soñador y desatento a sus responsabilidades. Según recordaba la esposa de uno de los empleadores de Whitman, siempre que volvía a casa de la imprenta para comer, salía el cartín, se topaba bajo el manzano y se olvidaba por completo de volver a su trabajo, mientras contemplaba las flores, el cielo, etc. A menudo cuando esto pasaba, el señor Prento, su empleador lo esperaba en su oficina unas dos horas y entonces se enviaba al aprendiz a llamarlo, a preguntar por él. Entonces él se levantaba de malagano y regresaba despacio al taller. 37 años le llevó a escribir y corregir y aumentar sus famosos poemas que componen su grandiosa obra, Hojas de hierba. Periodista primero, pero ante todo poeta de poetas. Whitman nació para ser inmortal, su poesía es cristalina, tiene olor a fresca campiña, tiene sabor a lo cotidiano, a la ciudad, a la vida y a la sencillez de las gentes. Whitman continúa con nosotros vivo después de 119 años de su muerte. Muchas gracias.